Hablando como los locos, la Valdorioti realmente no existe, la Valdorioti antes era un lago, perdón, era una laguna, o sea, un bache de agua Drenaron toda la mierda que había ahí, o sea, drenaron toda el agua para hacer una carretera nueva, que es lo que quieren hacer ahora En fin, después les hablo de eso Nada, me voy por la Valdorioti Y ese es un expreso La lógica te dice que, que el expreso es para tú irte a las millas, o sea, no tanto de que te vas a ir a 100 millas por hora Es a las millas, para no parar, no tienes que coger luces, sino síguelo por ahí, derecho fluyes Normal hasta ahí, ¿verdad? En Puerto Rico no, en Puerto Rico, en el expreso, a las 6 y media, a las 7 de la noche, hay un tapón bien cabrón Que, literalmente, el tráfico, tú te tienes que parar Así de fuerte es el tapón en el expreso ¡Expreso! ¡Expreso! O sea, coño, de la que no sé Ya digo, Puerto Rico es país aparte No, Trujillo Alto es país aparte, Puerto Rico es otra cosa Entonces, hablando de lo que les voy a decir de los expresos Tenemos varios expresos, palabras de Orioti, que antes era, literal, agua Agua, porque lo que es el viejo San Juan es una isla, un islote Lo que es condado, condado no existe Condado era un manglar, o sea, estaba lleno de agua y de árboles Condado no existe Isla verde, la misma palabra te lo dice, es una isla Y lo que es Santurce, que también es otra isla O sea, yo les muestro un mapa A ver si yo puedo poner un mapa aquí Ok, eh... Google Mapa de Puerto Rico Que aquí no se va Ah, mira, aquí sí Perfecto A ver si lo puedo poner un poquito más grande Ah, ya Ok Oye, voy a preparar aquí Se ve a ver todo bien Ok Aquí vamos Les voy a enseñar Entonces, va a haber la gente que no me va a creer Este es Puerto Rico ¿Verdad que sí? Este es Puerto Rico Todo cool, normal Como está en mi cuenta, pues van a ver un montón de green flags Y de lugares que me gustan y todo eso No son muchos, pero está bien En fin Donde lo vamos a concentrar es acá O sea, se nota bien clarito Ok, miren Esto es sencillo Ay, coño, espérate Lo puse muy grande Ahora sí Este es el islota del viejo San Juan Como pueden ver, es una isla Esto que ven aquí Esto es man-made Esto son puentes Puentes para que los carros puedan pasar O sea, esto no es una conexión de que se conecta a la isla No, esto es una isla aparte Esto es una isla Aquí ¿Quién está por ahí? Vi que me enviaron un mensaje y no sé quién fue Yo voy por ahí Vamos a ver Ok, ahora sí Pues Aquí hay una isla Estos son puentes O sea, son puentes sí, pero No hay una conexión de tierra Sigue siendo una isla Isla aparte Entonces Esto es una laguna Esto aquí Es el expreso que les estaba diciendo A la Valdoriotti El expreso de la Valdoriotti No existía antes Eso estaba lleno de agua Entonces Esto aquí Se supone que esté lleno de agua Y llega hasta acá De aquí Desde aquí donde estoy marcando Donde hice la vergüenza Hasta acá No, pero hasta acá Más o menos Si yo creo que todo esto por aquí Más o menos como está aquí Todo eso era una isla Isla O sea, isla verde La misma palabra te lo dice Isla verde Era una isla antes Entonces La de Santurcia Que es la que menos gente me cree Si esto aquí era agua Y aquí hay agua Y aquí sigue habiendo agua Que desemboca aquí Y esto aquí es agua Santurcia también es una isla O sea Cabrones Cuando yo les digo Que las cosas son O sea Que los sitios son islas Háganme caso Yo estudié Yo sé historias Yo sé De fucking geografía De mi propio país O sea No, no seas un gusanito Coño Que también hablan Desde el culo del mundo Sin saber lo que está pasando Entonces menos todavía Sabes De lo que pasó antes Nada Nada